No sabes bien, te quiero al cielo Hay días que no piense en ti Te adueñece de mí Y de mi corazón no me has dejado nada Compréndelo, grábatelo En tu mente y en tu corazón Por ti todo lo doy La dueña de mi amor Eres solo tú mi vida Me muero por verte Ahora que no estás aquí Me muero por sentirte cerquita de mí Me muero por besarte todo el cuello Sentir que eres mi reina y yo tu dueño Y quiero estar siempre a tu lado Y no soltarte de la mano Si es que Dios te puso en mi camino Bendito sea el momento y el destino Porque tenerte aquí a mi lado Es lo mejor que me ha pasado Me muero por verte Mi amor Me muero por verte Me muero por besarte todo el cuello Sentir que eres mi reina y yo tu dueño Y quiero estar siempre a tu lado Y no soltarte de la mano Si es que Dios te puso en mi camino Bendito sea el momento y el destino Porque tenerte aquí a mi lado Es lo mejor que me ha pasado Me muero por verte Qué amor Me muero por verte Me muero por verte Me muero por verte